Música Poncho, estamos aquí con estas cestas, cuéntanos, porque creo que son donaciones. Pues sí, son gente que sin ningún lucro de nada, pues lo donan para la fiesta y esto, y es de agradecer que sin dar nombres ni que quieran que sepan quién lo da, pues una cosa muy buena para la fiesta. ¿Esto que hacéis con ellos? ¿Lo sorteáis? ¿Lo entregáis a alguien? Sí, esto se hace los chavales que están en el aparcamiento de los coches, pues entonces en vez de comprar por aparcar, pues se hace una rifa de un euro y eso, y después se rifan las cestas estas, se rifan con una rifa de aparcar los coches. Es una buena forma también de amenizar un poco la fiesta, ¿no? Sí, y los chavales que están ahí media mañana, pues si sacan duro como están las cosas, pues mejor les viene a ello. Bueno, cuéntanos un poco qué estáis haciendo, qué estáis preparando. Pues estamos preparando el pan y los cubiertos en una bolsa y después ya lo llevamos a donde estamos el cocido y allí le echamos el postre, el yogur, en ello, que es al final de cuando se sirve el cocido. Pongen la bolsa y ya está, a comerlo. Todo cuidado hasta el último momento. Hasta el último momento. La verdad es que es una delicia ya no solamente venir, sino participar también, ¿no? No, eso es verdad. Bueno, aquí ya sabes, estamos todos participando, el pueblo está entero, eso sí que es verdad. Bueno, pues eso es lo que hay, no hay otra... Bueno, pues estando en Casar de Período no podía faltar la ermita, obviamente, y aquí estamos con ellos, o una parte de ellos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Deportando de la feria en estas primeras horas. Pues sí, ¿qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, por aquí andamos trabajando un poco. Cuéntanos, ¿qué nos habéis traído? Pues este año ofrecemos cocina montañés, que hacemos la ermita, la olla ferroviaria de rubia roja, garbazos con espinaca y bacalao, y fabas con chorizo de plato precocionado. Y luego, el nuevo producto que tenemos es sobao de mantequilla, el más nuevo. Espero que guste mucho la gente. Los bizcochos de chocolate negro y con nueces y la casada pasiega. Este año nos presentamos con esto en la feria. Es decir, un poquito de todo, ¿no? Pues sí, bueno, no, tenemos más productos, lo que pasa es que necesitan nevera, todos son puros lácteos y no se pueden vender sin nevera. Y aquí hemos sacado todos los productos que se pueden vender aquí al público sin nevera. Bueno, tan rápido como calentar y comer, ¿no? Pues sí, lo cocino precocionado, sí, eres, no necesita calentar, abrir y comerlo. Muchas gracias por atendernos. A usted, venga, hasta luego, gracias. ¡Gracias! Y tenía un puesto en Torlavega. Lo que es que hace 10 años que dejé de ir ya. No tenía carne de conducir y ya me tuve que quedar, pero me gusta. Lo sembramos en casa, lo cosechamos entre los hijos y yo, bueno, lo que puedo ya es granar y escogerlas. Poco a poco, ¿no? Tiene que ir evolucionando también la tradición con el paso de los años. Sí, sí, normal, hay que darle paso a la juventud. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial la alubia de casar de periodo? Es una alubia que en muy pocos sitios, en todos los sitios dicen que es buena, pero esta no sé qué. Yo vengo y me he quedado, mira, la de la pilarica ya no me quedará nada más que un kilo, no sé qué tiene. Pero es especial, es muy tierna, ya te digo, es especial la de casar, por eso atupe tanta gente. ¿Qué te parece a ti esta feria? ¿Eh? ¿Qué te parece esta feria? Es muy bonita, muy unida. Lo que pasa es que hoy me falta la música que está por todo el pueblo, que hay un cuerpo presente y entonces falta mucho. Me falta ese ánimo de que no se oye. Pues nada, Juliana, te dejamos que venga la gente y que pruebe la alubia de casar. Muchas gracias. Es la casa de mi morena, arriba motos, arriba no hay que temer. Como remontan las nubes, el camino de las bañas, poco a poco van pasando, dejando atrás las montañas. Arriba motos, arriba no hay que temer. Pues aquí nos encontramos con Elena en representación de todas estas mujeres que echan una mano para que esta feria se haga cada año. Elena, muy buenos días. Buenos días. ¿Puedo hacer la parte más rica de la feria? Hacemos los tortos y los boronos, lo más rico. Es una tradición de siempre. De toda la vida, de toda la vida. Yo ya desde que tengo uso de razón, que he tenido ya muchos años, lo hemos hecho en mi casa de mis padres, matamos el chon y hacemos el borono, los tortos y todas esas cosas. Pero no digas que tienes muchos años, tienes mucha experiencia. Eso sí, eso es mucha experiencia. Eso sí, es verdad. Eso es lo que vale. Sí, eso es lo que vale. La experiencia es lo mejor que puede haber. ¿Qué tal va la feria? ¿Cómo la estáis viendo? Muy bien, muy bien. Ya ves, haciendo aquí los tortos para... Desayunar un poquito. Desayunar un poquito. La gente, oye, la gente le gusta todos los años, hemos vendido todo muy bien, todos los tortos, todos los boronos. Y la gente se... Aunque no... Hay aquí un chico que viene de Inglaterra que los está probando y dice, qué rico, qué rico, dice, muy bueno está. Claro, lo bueno le gusta a todo el mundo. Es lo típico de aquí, de Cantabria, oye, es lo que tenemos aquí. No lo sé, en todos los sitios no lo hacen esto, ¿eh? ¿Lleva mucho trabajo hacerlo? Sí, lleva. Yo anoche, ayer estuve amasando la horna 10, 20 kilos de harina. Oye, lleva harina de maíz, lleva harina de blanca, lleva la sal y agua, un poco temprano para amasarnos, se amasa y ya está. Y después, ya está. Nada, Elena, un placer hablar contigo y que os vaya muy bien, ¿vale? Eso, vale. Hasta luego. Y después, ya está. bueno pues aquí estamos con nuestros amigos con el café de puchero que no podía faltar y sobre todo contigo chuchi que tal bien aquí disfrutando de la feria pues ahora estamos empezando ya con el café cuéntanos cómo lo preparáis pues ponemos aquí los pucheros como veis y cuando hierve le echamos el café y después le metemos un tizón o sea la forma más tradicional lo hacía el vecino que fue el que empezó a hacerlo aquí rogelio y seguimos la costumbre de la tradición además con un buen café trabajáis con buenos materiales como el café del medario que nos lo proporciona gratuitamente y le echamos también algo de chicoria un poquito no para darle un poco de sabor dicen que va mejor como es eso que dicen por aquí que el mejor café del puchero es el chuchis del calero eso es un del chocolate que en guasa me he sacado una foto y le puso ahí oye será verdad cuando lo dice no aquí que lo hacía el difunto roger el vecino norte y yo el último año la ayuda y por no perder la tradición pues aquí el otro amigo y el otro pues pero llevando de la ley seguimos con ya hemos mejorado algo ya vemos que tenéis esta chimenea ahora sí poco a poco no se va mejorando lo que toca tiene que ser en plan antiguo no prefabricado ni nada de eso obviamente como manda la tradición claro muchísimas gracias por atendernos y que os salga muy bien el café dime aquí es mal a ver a blanco mal está lo suyo que se atizan un poco las brasas pues nada pues nada pues luego lo probaremos entonces el gromedario luego vendremos por ahí a probarlo chuchi que te parece muy bien os dejamos que sigáis con el café vale y gracias al gromedario por lo bien que soporta con nosotros y gracias a vosotros por atendernos gracias que sola me perdería que no voy sola de noche al baile que no voy sola voy con mi amante no vas sola no vas sola de noche a la romería no vas sola no vas sola que sola no hay alegría que no vas sola vas con tu amante que no vas sola soy yo tu amante ¡Joder! 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 Música Nos encontramos con Óscar López, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, aparte de, ya saben ustedes, también alcalde, pedanio, bueno, pues esas cosas, ¿verdad, Óscar? Hola, buenos días. Pero principalmente concejal de Cultura de Cabezón de la Sal. Como concejal de Cultura y como un vecino más de Cabezón de la Sal, me encuentro hoy aquí en esta Feria de la Lubia y de la Hortaliza, en Casar de Periedo. La verdad que, bueno, pues a ver si nos acompaña un poco el tiempo, y he madrugado, he optado por madrugar, porque es la mejor forma de ver un poco, pues todo este ambiente típico que los vecinos de Casar de Periedo, pues preparan para este día, porque dentro de un ratito, pues ya será imposible visitar los puestos. La verdad que es una maravilla ver cómo se implica todo el pueblo para llevar a cabo una feria, yo creo que prácticamente única en Cantabria. La verdad que sí, que cuando hace, pues ocho años, los vecinos de Casar de Periedo, con su alcalde pedanio, José Luis González Conchas al frente, decidieron montar esta feria, fue algo emblemático en aquel momento, y que con el transcurrir de los años se ha convertido en algo muy importante, no solo en la comarca del Saja, donde nos encontramos, sino para toda Cantabria. Y es que es un volver un poquito atrás en el tiempo, pero estando muy en el presente, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que se combina tanto presente como pasado, estamos aquí cerquita de la escuela, yo ya soy un poco mayor, yo en los primeros años de mi vida, mi infancia, fui a una escuela parecida a esta, y me recuerda un poco aquello, lo que era la escuela de los años 40, de los años 50, incluso lo que yo viví de los años 70, y después todo el ambiente de los pueblos, de la gente, pues la verdad que es entrañable venir a Casar de Periedo en un día como hoy. Sí, venir a apoyar y hacer que todo esto continúe, ¿no? Porque esto es un proyecto, ya es un presente, es una realidad, ya tiene una trayectoria, pero tiene que ser también un camino de futuro. Efectivamente, la Feria de la Lubia y de la Hortaliza, aquí en Casar, está completamente consolidada, desde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, aportamos nuestro granito de arena para aquello que nos solicitan, José Luis también está en el equipo de gobierno, y desde el gobierno regional, lógicamente, se apoya también esta iniciativa, que, como digo, atrae a un montón de vecinos en el día de hoy. Muchas gracias, Óscar, por atendernos y que disfrutes de la feria. Gracias a vosotros. Sabemos que hay una feria en la mar, está en los finales, vaya amor, amor, cariño mío, deja que cortar al barrio. Hacia tierras hermosas, tus aguas van resbalando, en tu espejo quiero... Bueno, pues estamos con Marirro y sus acompañantes, en este caso, toda la familia repartiendo algo tan rico como el chocolate y lo bien que sienta con el frío que hace, ¿no? Pues a nosotros estupendo, espero que a la gente le guste tanto como a nosotros. Nosotras esas hay muy calentitas, pero aquí fuera se nota el frío. ¿Se nota el frío? Pues entonces este chocolate caliente os va a venir estupendo. Qué bonito conservar las tradiciones, ¿no? O sea, os gusta la cocina como la hemos hecho, todos los elementos que tiene tradicionales, de los desvanes de nuestras madres, abuelas, familiares, todo recuperado. Habéis montado media casa, ¿no? Bueno, tenemos a toda la familia representada en cada trocito, en las cebollas, en los ajos, en los instrumentos de... ¡Uy! Pasan los gaiteros, no se nos oye. Ah, es fiesta y alegría. Da gusto oírlos también. Ahora también vamos a tener que ir aquí unos rabeles de unos amigos que nos van a amenizar la mañana aquí también. O sea, que tenéis absolutamente de todo. Tenemos amigos, colaboradores, familia, toda la gente se involucra en esta fiesta estupenda, desde luego. Bueno, pues ahora nos vamos a pasar a la cocina a ver qué nos dice el cocinero. El cocinero está con los pimientos, unos pimientos estupendos que nos han donado. Igual que el horno San José nos ha colaborado y la junta vecinal en el chocolate, los pimientos han colaborado, va, sí. Y nos estamos pidiendo para la gente, que lo disfrutéis. Ahora vamos con ella. Muchas gracias. A ver, vente para acá. Vamos a ver. Hemos estado con la gente del chocolate, que lo hacen muy rico, por cierto, como es la Buena Fe. Y a ti te vemos en la cocina con los pimientos. Con los pimientos, sí, unos pimientos que nos ha dado aquí un vecino de Lloredo, de verduras basi. Y bueno, pues los freímos, le echamos un poco de sal y a comer y a beber con el porrón. Bueno, ¿habitualmente tú eres también de estar en la cocina? Bueno, a ver, sí, hay bastante. Ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. No, ayudo, no, hago también. No es ayuda. ¿Y qué te parece este tipo de feria? Supongo que es una maravilla. Es precioso, porque esto, el recoger todo el material este que tenemos, que nos lo dan nuestros padres y los tíos, y eso, pues, no sé, te remueve por dentro el ver cómo vivían y cómo, en aquellos años, cómo tenían que trabajar y luchar para poder vivir. Que ahora no lo apreciamos todo lo que entonces hicieron por nosotros. Entonces, sí, es muy bonito por eso y te engancha. Además, esa fiesta te engancha mucho porque un año, cada año vas cogiendo más cosas, la gente se anima, empezamos dos personas y ahora somos diez y cada vez, pues, ampliando un poco y haciendo bien. Y enseñando también a los más pequeños las tradiciones que ya forman parte del pasado. Que se están perdiendo muchas y entonces, pues, sí, esta fiesta es muy bonita para eso. Es una manera de recuperarlas y mantenerlas. Y mantenerlas. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo el hacerlo y, claro, y dependemos mucho del tiempo porque hoy, pues, menos mal que nos está acompañando, pero dependemos bastante del tiempo. Entonces, es una pena que si llueve, pues, todo el trabajo se viene abajo. Pero bueno. Bueno, el esfuerzo merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque son unas horas las que pasas aquí, las disfrutas haciéndolo, buscando todas las cosas. Vamos, que muy bien, sí. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y te dejamos que atiendas la cocina. Vamos a seguir. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues cuando vemos estas reproducciones de casas en miniatura, yo creo que prácticamente, y en la zona donde estamos, yo creo que Toñuco tiene que estar cerca, ¿no es así? Sí, aquí estoy. ¿Y tan cerca como estamos? Bueno, ya lo creo, pero pasando mucho frío y muchos apuros, no creas. Bueno, pero te puedes pegar unas capas de tomarte un chocolate que sea muy rico, ¿eh? Bueno, sí que lo haré. Mira, esta casa que está aquí, que son unos señores muy amables, llaman a ser tres veces a ofrecerme el café. Lo que pasa es que yo soy prudente y entonces no tenía ganas. Pero ahora si sale, igual ya le digo que sí. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a este arte? Bueno, tiempo a tiempo, bastante. Igual llevo cuatro años más o menos, no te puedo decir exacto, pero vamos, bastante tiempo. Muchas horas. Sobre todo eso, ¿no? Muchas horas, mucho trabajo y mucho pensar. Bueno, oye, pero mucha distracción. Es lo que tengo que hacer. Oye, ya del cielo para abajo que ando en comer su trabajo. Yo aquí no cobro nada. Los ratos que hago, las cosas que regalo, vender no vendo, porque afortunadamente, gracias a Dios, no tengo un duro, pero tampoco debo nada. Ya es muy importante, ¿eh? Pero sobre todo pasas el tiempo y con la mente entretenida, que eso vale mucho. Ah, sí, sí, eso sí que es verdad. Ya lo dice un vecino mío. ¡Ay, jucu mío! Si tuvieras yo los años que tienes tú, otra cosa sería. Y bueno, pues sí, yo tengo allí un pequeño tayoruco, que no vale para nada, pero oye, allí me defiendo yo muy bien. Bueno, pero es tu lugar de trabajo. Sí, tengo allí un lugar donde monto el nacimiento también, muy grande, abierto para todo el mundo, que le quiero abrir el día 8 de diciembre. Y luego a otro también en la iglesia parroquial, que a mí me llaman el cura al pueblo, que no soy el cura, pero bueno, como soy el que ayudo mucho allí, pues... Es un monaguillo. Eso, un monaguillo mayor. Ya me lo dice el cura. Dice, digo, ¿te has hecho mucho vino en una vinajera que dejas algo? Dice, es que hay que dejar un poquitín para el monaguillo, hombre. Y bueno, sí. Está bien, ¿no? Hay que repartir. Bueno, a ver, sí. Bueno, la verdad que esto lleva tiempo, ¿eh? Lo que lleva mucho tiempo son hacer las tejas. Lo otro, pues lleva tiempo. Aquella casa que tengo allí, por ejemplo, aquella casa que está allí al fondo de los arcos, pues llevó mucho tiempo. Hacer el balcón, hacer el púlpito, un escudo que tiene, pero la teja en particular es que la teja es de madera. Y luego hacerle el hueco, lo de por debajo, eso lleva muchísimo trabajo. Con una limuca, con mucha paciencia y, bueno, pues poco a poco, como yo tiempo tengo bastante, pues lo voy haciendo. Supongo que algún día tendrás que hacer la reproducción también de esta casa, ¿no? Porque ellos te dejan estar en su portal. Bueno, a esta casa todos los años le digo yo un regalo, una casuca, la que ellos, bueno, no, la que ellos quieren relativamente. A lo mejor si quieren aquella, por ejemplo, no se la deberían. Pero mira, tengo aquí una que le voy a regalar, que es aquella que tiene dos picucos arriba dorados. Esa se la voy a regalar. Y, hombre, pues igual algún día si me hago de una foto, que le mande a mi hermana que me bajara la cámara para sacar una foto, pues igual hago la casa también. Lo importante es el frente. Lo de los costados ya me lo invento. Pero el frente, pues bueno. Sí, el frontal es el que hay que hacerlo real, ¿no? Aquí todas las que hay, casi todas, no siendo aquella de los arcos, casi todas son inventadas, ¿eh? Sí. O sea, que tú ibas por arquitecto. No, no. Mira, mi oficio toda la vida hubiera sido o cocinero o camarero, o cocinero o carpintero. Y, sin embargo, fui conductor toda la vida. Pero, bueno, pues mira, después me gustó esto y todo fue a raíz de que fui a Sevilla, y que tengo familia allí, o tenía ya, que desgraciadamente ya no queda ninguno. Y entonces vi una tipo, la Giralda de Sevilla, y digo yo, oye, pues esto lo hago yo. Esto lo hago yo. Y se me quedó una venta, porque aquí, aunque haya algo de serrín, todavía quedó. Debajo la buena trabaja, ¿no? Y, bueno, pues total que vine a casa y me puse, oye, que la hice, y después ya hice una distinta, como la Iglesia de San Martín de 50 de Novales, con dos torres, y la puse en el medio, y la bóveda, y bueno, y así, pues poco a poco. Pues eso he inventado, solamente con papel, la casa aquella, aquella de campo. Muy bonito. Bueno, Toñuco, muchísimas gracias por atendernos y te dejamos. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues estamos con Fermín, un habitual de la Feria de la Lubia de Casar, ¿no? Sí, señor, sí, cómo no. Como ya, tercer año, o así, o cuarto. ¿Y este año dónde has dejado la forja? ¿Eh? ¿Dónde has dejado la forja este año? La forja yo. ¿Dónde lo has dejado? No, si no va, no. ¿Lo tuyo es el Dalle? Ah, el Dalle, el Dalle. Ah, sí, el Dalle, el Dalle. ¿El Dalle? El Dalle, el Tico. ¿Y la Yegua? Y se va, y la Yegua. ¿Y qué tal todo? Todo, y no solo lo busco hasta ahí. Bueno. Yo no lo busco hasta ahí, nunca, ya sigo tirando. Poco a poco. Poco a poco, hombre. Manteniendo la tradición y el peso de los años. Creo que me gusta, es meter mucho, lo antiguo. Y eso. Muy bien. Todavía está aquí, ya hemos llegado a 93 años, largo. Bueno. Ya por el 94. Con ocho años en las costas de la guerra y trabajo 40 años en la mina. Vale. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sobrevivir y tirar para adelante. Que todo mundo llegue para hacer o más. Y con salud. Bueno, Fermín, encantados de verte una vez más. Y ojalá el próximo año nos vamos a ver, ¿no? Cómo no, y todo. Y muchas, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, Fermín. Nada, gracias. Pues estamos con un habitual ya de la Feria de la Lubia. Yo creo que ya nos conocemos de años. Con Bustillos de las Burras. Bustillos de las Burras. Buenos días, Bustillos. Pues aquí preguntas en el pueblo, Federico Bustillos de las Burras. Escapaos, saben dónde vivo. Y esto para mí es una joya, ¿eh? Ahora mismo me acaban de comprar, hay un vasco, me daba, me daba dos mil, no, mil doscientos y yo se las puse en mil setecientos. Y digo que no, que esto para mí es una joya, que esto es lo que me destrae a mí, ¿no comprendéis? No, claro, desde luego. Y además es no solamente tradición, es una labor de conservación. Sí, 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 el día que eso, ya sabes que la gente joven esto no lo quiere. El día que faltemos los viejos, esto se pierde todo, ¿eh? Se pierde. Y esto no da nada que hacer. Además cada año va renovando un poco, ¿no? Sí, sí, cada año sí. Mira, esta tiene dos años. Y esta, y esta, y esta hora, igual para esta noche o igual para la hora. Está como de aparto. Me dijo el veterinario que traía dos burros. Pero yo por oído a los antiguos, dije que uno se muere. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Ha parido dos y no se han muerto? Ay, la hostia, pues sí. A mí lo que me dijo que... ¿Has tenido hace unos cuantos años y ha parido dos? Pues eso me dijo que igual tenía dos, ¿eh? ¿Has parido los dos? ¿Tú cómo la ves? ¿La feria? Bien, hombre, lo veo bien, hombre. Lo que pasa es que hay muy poca gente, había más el año pasado, ¿eh? ¿Todavía es pronto? ¿Todavía es pronto? Todavía es pronto, todavía. Falta tiempo para comer, que es cuando se anima la gente. Sí, 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 es cuando se anima la gente, sí. Nada, que te vaya muy bien y el próximo año volvemos a vernos. Realmente te digo, hombre. Nos encontramos junto a Carolina, que tiene algo también muy rico, ¿no es así, Carolina? Sí, así es, así. Queso de tres visos, que se dice muy pronto. El queso de tres visos que se dice muy pronto. Pero que lleva su tiempo. Como dicen los políticos antiguos, es la estrella de Cantabría. ¿Queso con denominación de origen? Sí, sí. ¿100% cántabro? 100% cántabro es. Cuéntanos un poco, porque la gente quizá a lo mejor no sabe cómo se elabora el queso de tres visos. Pues es muy fácil, se elabora con leche de cabra, vaca y oveja. Luego se hace, se lleva a las cuevas, están a cueva dos meses y luego ya para el mercado. ¿Con ese sabor tan peculiar que tiene? Con ese sabor tan peculiar y el penicilium que es tan bueno y tan rico. Y sobre todo esa textura, ¿no? Tan fina que tiene el queso. Esa textura tan fina, eso ya es de tiempos inmemoriales. Carolina, ¿qué te parece ese tipo de ferias? Oye, tenía que haber muchas más. Pero así, tan tradicionales, ¿no? Tradicionales, porque es donde el elaborador habla con el consumidor. De una forma directa. De una forma directa. Y podemos explicarle en nuestros productos lo buenos que son, lo auténticos, de lo poco que queda hoy auténtico. Nada, Carolina, muchas gracias por atendernos y que os vaya muy bien, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. 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 Nos encontramos junto a José Luis González Conchas, alcalde, pedáneo de Casar de Perido. José Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Día de fiesta, día de feria? Pues sí, es un día grande para Casar de Perido hoy. No creo que nos podamos quejar por el tiempo, incluso está aguantando. Está aguantando, porque esta es una feria de calle, es una feria que la gente disfruta del entorno del pueblo y por lo tanto no se puede hacer en una carpa. Tenemos una gran carpa, como habéis podido ver, para asegurar la comida, el cocido, en caso de que llueva. Pero esto tiene que estar al aire libre, que es donde se disfruta de lo rural, que es el entorno tan bonito que tiene Casar de Perido. Hoy vemos que el ambiente ya se empieza a llenar, se empieza a caldear, la gente ya está acudiendo, pero vemos que estamos en un puesto donde hoy no hay actividad, este año no hay actividad. Desgraciadamente sí. Estos son, como se puede ver, este es un pequeño homenaje que le hemos hecho desde Casar de Perido. Son unos herreros de Caranceja, que siempre hemos sido vecinos. Incluso hace dos años le dimos la luvia de oro al Andrés padre y desgraciadamente han estado aquí siempre con nosotros, con la mayor ilusión del mundo. Y hoy Casar de Perido le quiere rendir este homenaje al fallecido Andrés, hijo. Es curioso, ¿no? Un padre con tanta edad y un hijo tan joven que se ve antes que su padre. La vida, desgraciadamente, es así. Le entró una enfermedad y le barrió, desgraciadamente, en un mes, sin saber ni por qué ni por cuándo, cuando era un hombre que gozaba de una salud. Y así es. Los vecinos de Casar de Perido, en la asamblea, hemos decidido rendirle este pequeño homenaje. Y perdonad, que me estoy emocionando, porque éramos muy amigos. Es normal, José Luis. Porque éramos muy amigos, éramos muy amigos, y el pueblo de Casar los quiere muchísimo y queremos hacerle este pequeño homenaje, que creo que es lo mínimo que podemos hacer. ¿Es el recuerdo a un compañero y, en este caso, también a un gran artista? Era un poco lo que comentábamos ayer. Mira, él es alcalde pedáneo de Caranceja y es del Partido Socialista. Y yo soy del Partido Popular, alcalde de Casar, aunque no me gusta hablar de política, de estas cosas. Pero, ¿cómo se puede demostrar que dos pueblos pueden ser muy amigos cuando las personas lo quieren? Y ellos lo eran, ellos y nosotros lo somos. Compartimos piscina, compartimos polideportivo, compartimos las herramientas para asar las castañas, compartimos la cocina para asarlas, lo que haga falta. Él viene a mis fiestas, yo voy a las suyas y éramos unos grandes amigos y el pueblo le quiere brindar este pequeño homenaje. Compartir la vida, en definitiva, que está por encima de colores políticos y de todo lo demás. Sí, en los pueblos siempre ha habido muchos piques. Antiguamente, entre Casar y Caranceja, pues la gente había muchos piques. Hoy la juventud está toda mezclada, nos sentimos que somos de un pueblo o de otro, aunque cada uno es de un ayuntamiento, uno es de Retín y otro de Cabezón de Versal, pero tenemos una gran amistad con eso.